Bueno y acá mientras espero que se termine de cocinar mi almuerzo de este domingo, les quiero hablar de una planta que es una de las favoritas de los cartófilos, de los coleccionistas, se trata del astrofitum que es una planta oriunda de México y del sur de los Estados Unidos. El género astrofitum comprende seis especies, entre ellas el astrofitum midiostigma que es del que les quiero hablar hoy, porque justamente mientras esperaba, mientras se preparaba acá, se hacía la carne para mi almuerzo, el pollo y todo eso, este señor o señora decidió florecer. Así que bueno, aprovecho la ocasión para contarles de esta bonita planta que como les decía es una de las favoritas de las colecciones de cactus. El astrofitum midiostigma es oriundo de México, es endémico de México y tiene, digamos, es la especie que da nombre al género, porque justamente su forma de estrella es la que hace que le den la denominación de astrofitum a este género que como les decía comprende seis especies. Bueno, hoy vamos a hablar de esta hermosa planta, esta es la primera vez que florece en este caso, así que bueno, espero que disfruten de este programa, mientras yo voy a ir comiendo el asadito este antes que se pase. Como les decía, el género astrofitum comprende seis especies aceptadas, entre ellas el astrofitum asterias, el ornatum, el astrofitum capricorni, que se caracteriza por su espinación, el astrofitum midiostigma, que es del que estamos hablando hoy, y los astrofitum caput medusae y coahuilense, que son los descubiertos más recientemente. También conocido por sus nombres vulgares, bonete de obispo, astrofito, mitras piscopal, o birrete de obispo, el astrofitum midiostigma procede del centro de México. Es un cactus de cuerpo globular en su juventud y con el tiempo tiende a hacerse columnar. Llega a alcanzar 25 centímetros de diámetro. Su color es verde, pero presenta numerosas escamas blancas que le dan un tono grisáceo. Suelen tener cinco costillas, aunque está la variedad cuadricostatum, que tiene cuatro y también las hay de tres costillas. Las areolas nacen en el borde de las costillas y son de un color pardo. No tiene espinas y las flores son grandes, de seis centímetros de diámetro, y aparecen en la parte superior del cactus. Florecen desde la primavera hasta los inicios del otoño. Estas plantas tienen un crecimiento lento. Se las suele cultivar en macetas y también, bueno, en la zona de México en jardines de cactus y suculentas. El astrofitum puede vivir en una exposición de pleno sol, pero prefiere la semisombra, evitando el sol directo en las horas centrales del día. A pesar de que podría resistir alguna helada débil, es mejor que en invierno no sufra temperaturas por debajo de los cinco grados centígrados. El suelo debe ser bastante arenoso. Para el sustrato, conviene mezclarle humus con harina gruesa, con caliza o pumita. En cuanto al riego, necesita menos agua que otro tipo de cactus, pero es importante regarlo porque la planta se puede deformar en una deshidratación y esa forma no la recupera. De todos modos, lo que conviene es ver cuando está el sustrato bien seco, ahí regarlos. Y en invierno no regarlos. No precisan abonados especiales y mucho menos poda. La reproducción es básicamente por semillas y crecen bastante rápidas las plantulitas desde el principio. Conviene sembrar, como siempre, a partir de septiembre, así todo ese verano pueden desarrollarse en esa primera etapa. Muy bien, espero que hayan disfrutado de este capítulo de hoy. Les agradezco a todos los que se han suscripto en este tiempo. Los que no lo hicieron pueden hacerlo, es gratuito, así que solo tienen que darle clic en suscribirse, compartir este video a sus compañeros, amigos, amigas, amigas, a todos los que creen que les pueda interesar, ser útil esta información, ya que para eso estamos haciendo este ciclo, para compartir los conocimientos y la experiencia desde la práctica misma. Así que bueno, nos encontramos en una próxima entrega. Mientras tanto, yo acá, degustando de mi asadito.